Música Conozco todas las jugadas He ganado todas las competiciones He jugado miles de partidos He batido a los mejores porteros Soy el mejor jugador del mundo ¿Y todavía crees que puedes ganarme? PC Football 2001 Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Bienvenidos como siempre a mi vídeo de canal Juegos Pedidoso y Cortés Para continuar con este PC Football 2001 De la extinta Dynamic Multimedia Como siempre un placer es poderlo compartir con todos vosotros Un lujazo que estéis al otro lado de la pantalla Y con muchas ganas de continuar en esta Serie C En la cual, como bien podríais recordar Si estáis siguiendo este gameplay desde el principio Estamos en esta temporada Estamos en la segunda temporada de la Serie C 1 B Y esta sí, que se nos está dando muy bien De momento estamos líderes Estamos ahí luchando por ese ascenso directo A la que sería la Serie B Donde, evidentemente, las cosas se nos pondrían más complicadas Aquí tuvimos... Bueno, la verdad es que los fichajes Hicimos unos cuantos fichajes Que han hecho que mejore, evidentemente, muchísimo la calidad del equipo Lo tenemos por aquí La adineación La media se nos sube un poquito más Tenemos a 62 Creo que puede subir a 63, si mal no recuerdo Y... Y bueno, se han notado mucho los fichajes que hemos realizado Luego después tenemos también A un par de chiquillos que hemos subido Que son Dapiche Y también Netrela Que acaba también de ascender Otro jugadorazo Con el cual vamos a disfrutar muchísimo 18 añitos Ya, pues... Ha sido llegar y ves a ver, exacto Ya lo hemos puesto de central Porque era evidente que con la media que tiene Pues sí o sí tendría que ser uno de nuestros centrales titulares Estamos... Utilizando a Pisani Que es una de las joyitas que tenemos en el equipo No estamos utilizando el lateral zurdo Porque el lateral zurdo, pues... Con nivel, pues no tenemos Demarte está jugando también de lateral zurdo cuando no lo es Y... bueno, pues... Vamos ahí Vamos ahí La intención que tengo Mira, esto es medio centro cuando tendría que ser Medio centro defensivo Ahora sí que está jugando en su posición Estamos a mitad Estamos prácticamente que a mitad Prácticamente no Estamos a mitad A ver, a ver A ver, a ver Eso es 20 partidos Hemos pasado ya la mitad de la temporada De momento líderes Justitos con el Ravenna Que también nos lo está poniendo complicado Está muy, muy cerquita nuestra Estamos metiendo una barbaridad de goles 49 tantos Y nuestro máximo Por supuesto Nuestro máximo goleador Tendría que ser Creo que es Fini Que es nuestro máximo goleador Lleva 17 tantos Se está notando, eh Pero lo bueno es que se están repartiendo bastante los goles Los fichajes que hemos hecho Como por ejemplo Noli Que está por aquí Que es un jugador Que como bien recordáis Venía de la tercera división Pero tiene un... Una técnica espectacular Aunque físicamente no sea muy bueno Eso nos está ayudando muchísimo Y luego son jugadores muy, muy polivalentes Que nos ayudan mucho en el equipo Vale, pues... Hemos hecho algunas ventas Últimos fichajes ¿Veis? Nos han quitado algunos jugadores Por... Bueno Mira, Ilnofo Nos lo han comprado Y nos han hecho un favor Porque teníamos bastantes jugadores Eh... Defensivos Y ahora en estos momentos Pues nada Pues tenemos dinero Bastante dinero En el momento estamos bastante bien Es cierto que en cuanto a ingresos y gastos Pues al final sigue siendo una criba O sea, sigue siendo esto un... Eh... Sigue siendo esto un colador Porque... Al final... Una cosa por la otra, ¿no? Habrá momentos en que la toquilla suba un poquito Pero ya os podéis dar cuenta, ¿no? Cómo está el tema Hospitales Porque se ve que habrá alguien que esté mal En fin Bueno Hago este pequeño repaso Porque pues estaréis diciendo Madre mía Si hace un... Acabo de ver el gameplay Y bueno Para vosotros posiblemente Se hace un poquito Pero yo es que llevo ya Casi dos semanas sin jugar Es la realidad Que llevo ya casi dos semanas sin jugar Vale, pues... Genial Tenemos a Piovani también por aquí El cual me parece que teníamos ofertas Por él Teníamos ofertas Bueno, es más La tenemos aquí Aquí está Tenemos un par de ofertas bastante majas De momento Le he dicho que no Pero en cuanto termine la temporada Va a caer seguro Porque estamos hablando de un jugador De 33 años Que nos ofrecen Medio kilo Pues hay que cogerlo Hay que cogerlo Aparte de que es uno de los... Es el jugador que más cobra la partida No No es el que más cobra Pero es el tercero que más cobra Así que es importante Quitarse ese tipo de... De fichas Altas Porque ya para la siguiente temporada La cosa va a cambiar un poquito Ya cogemos aquí Una serie de jugadores Que ya superan los 60 Y que van a hacer Que el equipo Sea todavía más potente Y necesario Porque la serie B Nos va a exigir mucho Os pido disculpas Si me escucháis con la voz así Un poquito tocada En otro orden de cosas Estoy ahí Pues no sé Si he cogido algo de frío Imposible Con el calor que está haciendo Pero bueno Te pones con el ventilador Pues al final Te toca Te toca la garganta Así que nada Os pido un pelín de paciencia En ese aspecto Vamos a dar un vistazo En el estadio Rellenamos Está todo a tope Nos jugamos contra el Mesina Mesina Es el último clasificado Esperemos no quifiarla Ostentas el liderazgo Uno de tus jugadores Se ha recuperado De su lesión Tu equipo mantiene El interés de otro club Por uno de tus jugadores Vale Esto me parece que lo Vamos a echar de todas formas Un vistazo para todos No He denegado todas las Sí Están todas Denegadas No sé si este Tampoco Es que También es cierto Que la próxima temporada Vienen unos cuantos jugadores Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Son ocho jugadores Nos quedaríamos con 31 Con la tontería Nos interesa Hombre La verdad es que Si este lo vendemos No pasa nada No pasa nada Laterales Derechos Ya tenemos De Martins Que está jugando De izquierda También puede jugar Por la derecha Y ya está Sí Yo creo que sí Y luego después Tenemos unos cuantos Centrales por ahí Creo que sí Que va a ser lo mejor Si lo podemos vender Eso que nos llevamos Y quitamos un hueco más Aquí tenemos ofertas Por él El interés De otro club Por uno de tus jugadores Se ha confirmado Acaban de hacer Una oferta Por su traspaso Puleo Darwish Bueno pues ya está Ya tenemos Ese está vendido Vamos a ver La cartera Como está Que la tengo un poco Abandonada Porque He decidido Ir a por todas Mira este me parece Que lo teníamos fichado El Murray O después tenemos A este también aquí Que es un delantero Puede jugar de extremo Podemos Subirlo Tiene 46 Baja un poco la media Pero En principio Debería subir Conforme va Pasando un poco El tiempo Vamos a subirlo Venga va Vamos a subir Así entonces Ya lo tenemos Por aquí Para que vaya subiendo Un poquito Ahora cuando Lo entrenemos Se pone un poquito A tono Y empieza a subir Que es lo suyo Vale Todos están entrenando Vale Genial Pues Tiradores He visto por aquí Hace un momento Aquí está Vamos Mira Se me queda cero Eso me parece Que Cuando Cuando la partida Cuando cierras Terminas la partida Vuelves otra vez A cargarla Entonces Se queda esto a cero Es así Bueno Historias Vale Pues Estado oferta Me gustaría ver Vale Esto me parece a mi Que ya no le íbamos a ofrecer Más dinero Porque ya Todo el dinero Que le hemos ofrecido Ya es bastante Este Tenemos uno Más uno Es un lateral Pero puede jugar En bastantes posiciones Que nos viene bien Vamos a dejarlo así De momento La cartera Tengo bastantes jugadores Buscados Tengo aquí el listado Jugadores que tenemos Que tenemos que tener presente De fichar Ya para el 2000 2002 Ahora para finalizando Esta temporada Jugadores que terminan Contrato a la siguiente Entonces Pues hay que tenerlo presente Y secretario Aquí también tenemos Unos cuantos jugadores Este tiene 53 No Bueno Vale No me vale 53 Es poquita cosa Europa Occidental Vamos a tener que decirle Que nos busque Más peña Porque aquí No Calidad 71 71 75 Si Vamos a quitarle esto Y Vamos a ver En vez de región La vamos a dejar así Si Vamos a hacer Que reinicie A ver que encuentra El 71 Para arriba ya Vamos a A ir preparándonos Vale Vamos a Del amor Oh Bien 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 Con Gol de Netrela Muy bueno Muy bueno Bien señor Netrela va a ser Un crack Ya te digo yo Finalizan negociaciones Puleo Ha fichado Bueno Bueno 30 kilos 30.000 36.000 euros Que nos ganamos Una semana Que no vamos a tener Casi dinero Estamos haciendo Confianza de directivos Cien de confianza del público Y puntuación de manager 33 No entiendo esto No entiendo esto De puntuación del manager Supongo porque A lo mejor No estamos sacando Completo rendimiento Porque por ejemplo No estamos A ver que se está Quedando un poquito Pillado Vale Vale Perdonad un momentito Porque es que resulta Que tenía abierto Como bien sabéis Esto es una Una Máquina virtual Del Windows XP Donde lo estoy jugando Ahora mismo Y tenía abierto Otra máquina virtual A la vez Así que tenía Dos máquinas virtuales Por lo cual Entonces pues Bueno Podría hacer un poquito De Podría hacer que vaya Un pelín más lento Este Vale Estás en lo más alto De la clasificación Si Estamos en lo más alto Pero es que el Rabina Macho No suelta prenda Tío No suelta prenda El tío Macho Bueno Vamos a jugar en casa Vamos a ver Estadio Vamos a Vale El T-51 me parece Que está bastante bien Alineación Vamos a ver La delineación Porque ya la podemos Cambiar Evidentemente Porque aquí Hay jugadores Esto lo tiene que haber Cambiado antes Pero bueno Sanzonetti Vamos a poner Noli Por aquí Puedo jugar Por la derecha Interior derecho Pichota Puedo jugar aquí Ya ves Ya se me va a 63 El Jona Por supuesto No tenemos No tenemos Claro Si es que nos sube Un poquito más Es que hay diferencia Y vamos a quitar a Mendel Y le vamos a dejar aquí A Pierluigi Ferrara A ver si pega el Mira Está pegando ya Tácticamente Está pegando el estirón Entradas 89 Regate 65 Regate 65 Pero bueno Remate Luego Aquí está mal A ver si luego Mejora Pero que Tiene que mejorar Por la cuenta Que nos trae Vale Pues ya está Vamos a dejarlo así Vamos a intentar No vender a ningún Otro jugador Porque si no Vamos a quedar Con pocos jugadores Y no vamos a tener Problemas Ascoli Ese tiene que ser Uno de los buenos Debe estar Octava posición No está mal Y vamos a hacer Una cosa Mariposa Me la voy a jugar Voy a poner A Pierluigi Voy a empezar A hacer Algún que otro Cambio Para ver Que pasa Tiremos derecho Mira Bueno Ah El mejor Ha sido Pierluigi El mejor Jugador Ha sido este Tiros Uno de cuatro Pases Tres de siete Nada más Noli Diez de quince Pizziota Cuatro Diecisiete Dieciocho Es que Cuarenta pasos De asistencia No está mal Y coge Que joe Interior izquierdo Tenemos un Buen jugador Este jugador Es muy bueno De siete años Tres uno Genial Me encanta Me gusta mucho Porque Le haces Que busque Y te lo encuentra Prácticamente Pasa una o dos semanas Y te lo encuentra En el En el siete Pezboobor Siete Eso era Lo hacías Y tenías que esperarte Hasta mitad de temporada Perdida Perdía mucho tiempo Bueno No está más Esto tiene buena pinta Tenemos Bastantes jugadores Con un año De contrato Ups ¿Qué te he visto? Ah Qué pena Tiene treinta y cuatro Atacos Claro Evidentemente Estos jugadores No los podremos Fichar Ya tienen Cierta edad Qué pena Otra más Por aquí A ver Treinta y cinco Treinta Central izquierdo Central derecho No está mal Tiene setenta y cinco De media Que este incluso Lo podemos vender O sea que No me disgusta Vamos a darle Un contrato De cuatro años Me parece bien Porque tiene treinta Cuatro años Último contrato En su Su carrera deportiva Y punto Ya está Este es el Tutel Tenemos a Cier Tiene treinta y tres Y aquí ya se terminan Los jugadores Interesantes Bitmap Uff Madre mía ¿Se nos abre o leo Bitmap? Y este David Platt Treinta y cinco Fricar Hemos dicho Que tiene treinta y cuatro Este tenía treinta y tantos También Zamorano Chaval Uff Zamorano Fíjate Cómo son las cosas Está por aquí Charpenet Este es del Dimes Veinticinco años Veinticinco años Muy bueno Y este Tiene veintiocho Y es un delantero Le ofrecen treinta y seis Y tiene setenta y dos Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a ofrecerle lo mismo Que cobra Y a ver Plantilla Es que el tema de los delanteros Es importante tenerlo presente Porque Piovani tiene treinta y cuatro Mendy es una poquita cosa El hombre Tiene veintidós años Sí Pero tampoco podemos contar mucho con él Aquí Y luego Y luego Pierluigi Ferrara Pues bueno Supongo que con Con el tiempo puede ser bueno Y luego tenemos a Fini Que es nuestro delantero Pero tiene treinta y uno A ver Ahora lo renovamos Lo renovamos por otros tres años más Y ya está Así que aún teníamos con él Cuatro años Podemos contar con él Pero vamos Que si pillamos un delantero Majo Podemos Convalidar Podemos incluso también Llegado el momento Hasta Poner dos delanteros Otra opción Eso en el caso que tengamos Posibilidades De hacerlo Y de momento ya tenemos un delantero Que fichamos en la siguiente temporada Que es Esteban Tiene treinta y tres Pues nada Hay que hacer una búsqueda Bastante intensa Hay que hacer una buena búsqueda Bueno Vale Pues A ver Si puede rellenar No Contra el Ravenna No había dado cuenta Que es el primer clasificado Es el segundo clasificado Y parece ser que ha pinchado En esta última jornada Contra el Cosencha Dos uno Cosencha Quiero el tercero Bueno pues No podemos fallar Jóvenes Jugamos en su casa Creo que es un buen momento Para darle una primita A los chiquillos Y a ver Y a ver que pasa Tenemos 62 de media Solo Porque Ah vale Uff Si no te fijas bien Yo pensaba que te mantenía los Claro Te mantenía el once Pero no Cuando tú haces un cambio A mitad de partido Te lo mantiene Y no Y eso no es lo tuyo Claro Es que hay diferencia Bueno Vamos a ver que pasa Lo que pasa Es que De momento Perdemos Vamos a ver si Pierluigi Es cierto Que es un crack Oh Que bueno Que bueno Medina pedazo De remontada Que acabamos de hacer Es cierto Que ellos han estado Juego con uno menos Y aún así Nos iban ganando 2-0 Pero buenísima Buenísima Remontada Evidentemente El mejor jugador Es Fini Con ese hat-trick Que ha hecho Y el perluigi Este tampoco te creas tú Que nada Un tiro solamente Dos pases Es que Me encanta Porque estamos hablando De que hacen solamente Tres pases En todo el partido O sea Es como si se quedaran quietos En 45 minutos En 90 minutos Solamente dan tres pases Es que es un poco basurilla Es poco real Bueno pues esta Victoria Es fundamental Yo creo que sí Es cierto que nos queda Todavía muchísimo Pero esta victoria Ha sido fundamental Porque de estar A dos puntitos Cinco por aquí Y ahora A ocho Puede ser que luego Ahora contra el Cosencha La liemos Parda Pero bueno Entonces vamos a A darle también Un plus Y como es el Cosencha Me la voy a jugar Y vamos a ver si Me aceptan 12 Y evidentemente Vamos a cambiar esto Porque si no 30% de asistencia solamente Bueno vamos a ver Por aquí 2-1 Está bien Está bien Los managers Del mes de febrero Pues debería estar yo Por aquí En fin Netrela Ah Era de esperar Es un crack Ok Están